El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos, presenta En Diálogo con los Partidos Políticos de Guanajuato Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta cápsula En Diálogo con los Partidos Políticos, que es la tercera que se realiza en el Instituto Estatal Electoral. Soy María Dolores López Loza y soy consejera electoral de este instituto. Estas cápsulas son llevadas a ustedes a través de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de los Partidos Políticos. En estas cápsulas participarán hasta tres representantes de los diferentes partidos políticos, por lo que todos tendrán la oportunidad de participar. Y hoy nos acompañan por el Partido Acción Nacional, el licenciado Alfonso Ruiz Chico. Muy buenos días. Bienvenido. Por el Partido Movimiento Ciudadano, el licenciado Juan José Bule Andrade. Buenos días. Y por el Partido Nueva Alianza, el licenciado Francisco Zavala Ramírez. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos. Hoy trataremos el tema de la reelección y quiero agradecer al auditorio que nos está siguiendo en nuestras 15 juntas ejecutivas regionales a lo largo y ancho del estado de Guanajuato por estar presentes en esta transmisión y recordarles que se está siguiendo también a través del canal de YouTube IEC TV y también en nuestra página institucional www.org.mx. También recordarles que podrán formular sus preguntas a través del correo electrónico en diálogo arroba iec.org.mx y en el ADA sin costo 01-800-433-4486. Y antes de entrar de lleno al tema, le voy a pedir a los representantes que hoy nos acompañan que nos den una breve semblanza de su trayectoria política. Comenzamos con Alfonso, por favor. Gracias, muy buenos días y también saludar a mis compañeros representantes de los partidos políticos. También saludar a los jóvenes que hoy nos acompañan. Soy Alfonso Ruiz Chico, soy licenciado en Derecho. Tengo más de 12 años de militancia en Acción Nacional. Me he desempañado como asesor en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República. También he participado en el Comité Municipal de Irapuato en el área de Comunicación Social. También he sido regidor del Ayuntamiento de Irapuato del año 2009-2012, así como también diputado en la 62ª Legislatura. Y actualmente me desempeño como secretario general del Partido Acción Nacional en el Estado de Guanajuato. Gracias, bienvenido. Gracias. Juan José. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo con respeto a todas las personas que nos están observando mediante todos los avances tecnológicos que ya nos mencionó la consejera Lolita. Mi nombre es Juan José Bule Andrade. Soy egresado de la Universidad del Bajío, de la carrera de licenciado en Administración de Empresas. Tengo 12 años de participación partidista en Movimiento Ciudadano. Antes estuve 14 años en otro instituto político. Actualmente soy secretario de Asuntos Electorales a nivel estatal. Y he sido coordinador municipal en León por seis años de Movimiento Ciudadano. y he sido candidato a diputado federal, diputado local, por mi partido. Estoy aquí a sus órdenes y vamos a platicar de la reelección. Muchas gracias. Francisco, si eres tan amable. Sí, muy buenos días. Con el gusto de saludar al auditorio. Agradecer al LIEG este espacio de diálogo político. Y saludar con todo respeto a mis compañeros de otras opciones políticas. Un servidor ha desempeñado diferentes cargos, siempre vinculados al sector educativo, en donde me desempeñé como profesor frente a grupo en primarias, pero posteriormente a lo largo de la vida tuve el privilegio de trabajar prácticamente en todos los niveles del sistema educativo estatal, incluyendo la educación superior, en donde me desempeñé como director de la Escuela Normal Oficial de León, en una tarea tan importante como es la formación inicial y continua de los maestros. De igual manera tuve el privilegio de fungir como coordinador de la educación en el municipio de León y actualmente con mucha dignidad asumiendo la responsabilidad de coordinar la política electoral en nuestro partido Nueva Alianza. Y como ya lo refería a un pedagogo brasileño, no hay mejor espacio para ejercer la política que la educación. Y en la educación he consagrado prácticamente toda mi vida profesional. Gracias. Y antes de que entremos al tema de la reelección con nuestros expertos, los invito a ver esta cápsula informativa. Uno de los cambios más relevantes que trajo consigo la reforma constitucional en materia político-electoral del año 2014 refiere a la reelección consecutiva de senadores, diputados federales y locales e integrantes de los ayuntamientos, siendo estos últimos presidente municipal, síndicos y regidores. Si damos un repaso histórico, la prohibición de la reelección inmediata de legisladores se estableció en la Constitución de Cádiz de 1812 y en la Constitución de Patzingán de 1814, ya que en ambas se decía que los diputados no podían volver a ser elegidos, sino mediando otra diputación, es decir, se daba la posibilidad a la reelección, pero no de manera inmediata. Sin embargo, desde la Constitución de 1824 y hasta la de 1917, se permitió la reelección inmediata de los legisladores. Fue hasta el año 1933 cuando se volvió a establecer la prohibición de la reelección legislativa con la reforma al artículo 59 constitucional que a la letra decía Los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los senadores y diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio. Pero los senadores y diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. Actualmente, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato prevé la reelección consecutiva de ayuntamientos para el mismo cargo, presidentes municipales, síndicos y regidores, por un periodo adicional. De igual forma, establece la reelección consecutiva de los diputados locales hasta por cuatro periodos consecutivos. En ambos casos, la postulación para la elección consecutiva debe ser por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los haya postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Los defensores en el debate respecto a la reelección consecutiva argumentan que se facilita la profesionalización de los diputados e integrantes de los ayuntamientos, se fortalecen las actividades legislativas dentro de los municipios, se permite el seguimiento a las agendas legislativas así como los programas en los ayuntamientos y se contará con cuerpos estables de legisladores y ayuntamientos, quienes estarán incentivados por ocupar nuevamente el cargo, desarrollando mejor su trabajo. No obstante, la mejor opinión sobre las bondades de la reelección queda en manos de la ciudadanía, quien debe estar atenta al trabajo de las y los legisladores y de los ayuntamientos, para evaluar y, en su caso, brindar el voto de confianza una vez más en el mismo funcionario. Sin duda, el tema de la reelección se puede vislumbrar desde varios factores y me quiero referir a dos de ellos. Por una parte, el institucionalismo, en el que a través de la reelección se han creado diferentes polémicas. Por un lado, de si con esto se posicionaría a los gobernantes o bien se fortalecerían las instituciones. Y el otro factor, que es el de los premios, se convierte la reelección o no de un gobernante en una herramienta para que el electorado premie o castigue las gestiones de las diferentes administraciones. Pero bueno, dejemos que nuestros expertos nos abren del tema. Por favor, Alfonso, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Pues hemos visto que teníamos 80 años de no tener el principio de la reelección consecutiva. Ahora ya lo contemplan con esta reforma del 2013. Y vemos que México y nuestro Estado también tiene que ir cambiando conforme a estos movimientos políticos de carácter electoral, de carácter económico y de carácter social. El Partido Acción Nacional considera muy positiva la reelección consecutiva para también ir consolidando la democracia de nuestro Estado y de nuestro país. Vemos que hay factores importantes, porque si bien es cierto el ciudadano tiene el derecho de elegir, de exigir cuenta a sus representantes, pero también algo muy importante con la elección consecutiva, se puede ir evaluando el desempeño, ya sea de los diputados o bien de los propios ayuntamientos. De esta manera puede generarse un verdadero equilibrio, porque le estamos dando la oportunidad al ciudadano que decida si permanecen o no en sus cargos. Pero por otro lado, también para las administraciones municipales, o en el caso de los congresistas, les permite irse profesionalizando y también realizar proyectos de gran calada. ¿Esto qué quiere decir? Que sean proyectos efectivos, no a corto plazo, sino a largo plazo, y que de esta manera puedan estar también en mayor contacto con los ciudadanos. Para el Partido Acción Nacional es de suma importancia poder generar la mayor parte de vínculo posible de sociedad y de gobierno. Pero también es cierto que solamente está reconocido en la parte constitucional, habrá que trabajar en la parte secundaria y hay que analizar puntos muy importantes, por ejemplo, los cotos de género, el tema de la representación proporcional, los recursos públicos, y tiene que haber una reforma y una estructura, no solamente en la parte constitucional, sino también en todos estos aspectos secundarios, pero también en general una institucionalidad, una comunicación muy estrecha entre todas las instituciones, que permitan ir avanzando en todos estos esquemas de fiscalización, de rendición de cuentas, que se vea reflejado en beneficio de toda la población. Hay aspectos importantes, qué va a pasar con los suplentes, y si siempre van a tener que ser reelectos en los siguientes periodos inmediatos, pero sin duda alguna para el Partido Acción Nacional genera un esquema de comunicación y sobre todo de participación ciudadana, el que el ciudadano tenga en su poder, en ese principio de democracia, de decidir quién sigue al frente de ese cargo, de esa administración municipal, o bien de sus ediles, de sus regidores o de sus síndicos, pero también en aquellos proyectos legislativos importantes que permita dar una consolidación al trabajo que se está realizando. Muchísimas gracias, Alfonso. Es el turno de Juan José, de Movimiento Ciudadano. Gracias, Lolita. Desde aquel lejano 1910, en donde el presidente Madero enarbolaba aquella causa de sufragio efectivo no reelección, pues a través de los años se ha tratado de que esa reelección, pues sea, se materializa en este 2014, pero faltan aún las leyes reglamentarias, las leyes secundarias que normen el espíritu de esta reforma. Habrá mucho que trabajar, yo diría que hoy por hoy no tenemos reelección, falta trabajar en afinar todos esos tipos de detalles que bien decía mi compañero Alfonso, porque si no, esto no tiene ningún sustento. El ánimo del legislador al hacer esta reforma, tengo aquí mis notas, si me permiten, voy a platicar un poquito de ellas, es profesionalizar las carreras políticas. Este es el ánimo del legislador, lo que el legislador, en su afán de hacer esta reforma, plasmó. La segunda es que inyecta estabilidad política y legislativa, fortalece el carácter representativo de la democracia, incentiva la elaboración de proyectos de largo plazo, propicia una relación armónica entre funcionarios electos y cupidistas, e incrementa la eficacia. Todo esto es muy cierto, pero también es cierto que en muchos lugares de nuestro país, en muchos lugares de estas 300 diputaciones locales, y hablemos de lo federal, pues la cultura y la educación es muy vaga. Entonces, el diputado en turno se puede volver un cacique. Hay que tener mucho cuidado en que el legislador en este momento, esas leyes secundarias, las haga de acuerdo a lo que se necesita, porque si no, esta reelección está encaminada a perderse. Muchas gracias, Juan José. Ahora toca el turno al representante de Nueva Alianza. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Indudablemente que nuestra posición como partido político es de apertura de diálogo en favor de estas reformas. Sin embargo, es importante que asumamos el ejercicio de la norma jurídica con un espíritu crítico, con un espíritu de reflexión, de tal manera que no asumamos una conducta pasiva, porque se corren una serie de riesgos. Se habla el día de hoy de promover una democracia que esté fundada en los resultados. Yo creo que es muy importante que el servidor público tenga no solamente una cercanía con la sociedad, sino sobre todo que dé cuenta del proceso legislativo, del proceso de la administración municipal, de la gestión de los senadores. Y creo que en este sentido es muy importante que la ciudadanía se empodere para que con un espíritu crítico se pueda valorar la pertinencia o no de darle continuidad a asuntos tan importantes como la continuidad de los servidores públicos. Por otra parte, creo que es necesaria una mayor difusión de una cultura cívica, de tal manera que sea la información objetiva del ciudadano lo que le permita emitir su voto o no en favor de alguno de los candidatos. Toda vez que, mientras la ciudadanía esté mayor informada y tenga una actitud también más crítica sobre los procesos de participación ciudadana, creo que tendremos gobiernos también más eficaces, que es otra de la finalidad y del espíritu de esta ley. Contar con gobiernos, con legislaturas mucho más eficaces y eficientes. Y finalmente, puntualizar que la participación ciudadana es un tema sustantivo. A veces el gobierno solamente se cobija en decir que es un gobierno humanista con participación ciudadana y en realidad la participación ciudadana queda solamente en el discurso. Yo celebro que el día de hoy nos acompañen estudiantes universitarios porque solamente a través de una información puntual, objetiva y veraz y sobre todo el que valore la gestión de los servidores públicos es como se podrá empoderar a la ciudadanía y en consecuencia tener gobiernos que ofrezcan mejores resultados a la ciudadanía y promuevan el bien común. Muchísimas gracias. Pues sin duda, muchas áreas de oportunidad de cara a la reelección, a este nuevo modelo que tendremos ya aquí en el 2018. Enseguida voy a participarles a nuestros invitados unas preguntas que nos hicieron llegar ya en nuestro auditorio y también en el orden en que llegaron y en el orden de participación les formularé la pregunta y ustedes tendrán el tiempo para contestar. Voy a empezar con el representante del Partido Acción Nacional y la primera pregunta es en los ayuntamientos, como ya lo vimos, se permite la reelección por un periodo adicional, es decir, pueden gobernar hasta por seis años. En el caso de los diputados pueden postularse hasta por cuatro periodos consecutivos, esto es, pueden gobernar hasta doce años. ¿Hay algún análisis al respecto de esta diferencia de periodos? Primero me gustaría mencionar que se ha logrado un gran avance al reconocer el tema de la reelección consecutiva en nuestra Constitución. Volvemos a mencionar, falta la parte secundaria, pero hemos visto que grandes ciudades en el mundo, como es el caso, que en un periodo aproximadamente treinta y nueve años, como es el caso de París, que solamente ha tenido tres alcaldes, el caso de Nueva York, que en ese periodo ha tenido cinco alcaldes, mientras que en las ciudades de México se han tenido aproximadamente entre tres y catorce alcaldes. Entonces, es importante el que se tenga una continuidad en cuanto a los procesos, en cuanto a los programas y en cuanto a los proyectos. En cuanto al comparativo de los legisladores locales que tienen más plazo que esos doce años, tiene que ver también con la armonización del tema del Congreso de la Unión, el tema federal, que también duran en su periodo doce años constitucionalmente reconocido. Esto con el objeto que en los temas legislativos la armonización de los temas legislativos tanto federales que impacten a la localidad puedan darse con esa misma eficacia y eficiencia. En cuanto a las administraciones municipales o los ayuntamientos, el manejo de recursos también es una parte importante para regularlo y acotarlo solamente a seis años, pero bueno, será un tema que también solamente la práctica pueda dar la razón de la eficacia o de la eficiencia de esos términos. Muchísimas gracias, muchas gracias Alfonso. La siguiente pregunta se la formulamos a Juan José Bule de Movimiento Ciudadano. Desde la perspectiva de sus partidos, de tu partido, ¿consideras que la reelección verdaderamente garantizará una buena gestión y ejercicio del poder para que la gente vuelva a votar por ustedes o por sus candidatos? Sí, ya lo mencionaba en la cápsula anterior, por supuesto depende de lo que el gobernante en turno haga por la comunidad, pero incurrimos, insisto, en un grave problema. En comunidades pequeñas se puede formar un cacique, se puede formar un monstruo. Entonces, estas leyes secundarias deben acotar perfectamente bien esta situación porque si no nos va a traer un problema muy grave. en Movimiento Ciudadano creemos que esto es posible con el conjunto de la sociedad, con el conjunto de la ciudadanía, apoyándonos en ellos se pueden lograr las cosas, pero insisto, tenemos que esperar a estas leyes secundarias que serán factor para que esta 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 reelección pueda funcionar. Muchas gracias, Juan José. tenemos aquí una pregunta para Francisco de Nueva Alianza. ¿Consideran oportuno que en nuestro país se implemente la reelección presidencial? Es un tema que está en un debate en un ejercicio de análisis político y que en ese sentido estamos con una total apertura al diálogo, sin embargo, no dejamos de reconocer los riesgos de poder tener una regresión política a sistemas dictatoriales, que ese es uno de los grandes riesgos que se corren si no hay un ejercicio apegado a la norma y sobre todo apegado a la ética. Para nuestro instituto político la política y la ética son dos elementos estrechamente vinculados y en ese sentido nuestra preocupación es que sea el ciudadano quien se vea mayormente beneficiado por las políticas públicas y no como ha venido ocurriendo hasta los últimos años en el sentido de que el servidor público el legislador el senador a quien en quien centran su interés en el ejercicio de su función de su función es al partido político que lo propuso y no a la ciudadanía la ciudadanía pasa a un segundo a un tercer término y podemos ver temas en las legislaturas locales y este o nacionales en donde hay temas y problemáticas sociales que no se abordan porque el legislador está más preocupado por servir a la élite de su partido que servir a los intereses de la sociedad para nosotros es muy importante que la ciudadanía se empodere y que sea esta a partir de los indicadores del desarrollo social lo que permita la continuidad o no de un servidor público gracias tenemos aquí otra pregunta se la vamos a dirigir al representante de acción nacional esta la manda Viridiana Guadalupe López Rodríguez alumna del CECITEC de San Miguel de Allende y pregunta partiendo de la idea de que los regidores de los ayuntamientos son asignados en razón a la proporción de votos recibidos por un partido político ¿cómo se aplica para estos casos la reelección? muchas gracias Viridiana por la pregunta y efectivamente es un tema que en la parte secundaria no está regulado que se va a tener que abordar la conformación de nuestros ayuntamientos en estas pasadas elecciones también se da cuidando los cotos de género para que tengamos una equidad en cuanto a la presentación de las planillas que sea equilibrado el mismo número de hombres y de mujeres es una de las grandes inquietudes e incógnitas que se van a dar si todos los integrantes del ayuntamiento también van a estar sujetos al tema de una elección consecutiva o bien si esta elección consecutiva va a romper ese tema y esa regla norma de la equidad de género entonces habría que analizar esta parte cómo se regula inclusive pues se ha visto propuestas también en otros estados en su conformación del ayuntamiento que pueden a la mitad o un cierto porcentaje de esa planilla también ser votados porque ya no sean de representación proporcional entonces hay una serie de situaciones que en lo principal en la parte de representación proporcional se tendrá que analizar para que se vea también la efectividad del ayuntamiento en su conjunto recordemos que la máxima autoridad de un municipio pues es el ayuntamiento y también en esas facultades que tienen reglamentarias y de gobierno pues que también permita esa consecución ir mejorando los programas y los proyectos que tenga cada administración municipal Muchísimas gracias Alfonso Juan José Bule ¿Cómo planean lograr una mejor comunicación con la ciudadanía? Bueno siempre en Movimiento Ciudadano hemos estado inmersos en platicar con la ciudadanía es a lo que nos debemos tenemos por ejemplo una campaña muy fuerte que se llama Círculo Ciudadanos en donde acercamos al ciudadano a participar en política sin que pertenezca a nuestro instituto político simplemente platicamos con ellos les hacemos saber la problemática o que nos hagan saber la problemática de sus colonias de sus comunidades y de la mano hacemos la gestión que se pueda realizar y en ese asunto estamos quiero informarles también que en estos días si no es que mañana vamos a presentar por parte de nuestra representación ante el Congreso del Estado la Ley de Participación Ciudadana para someterla a la discusión que sea necesaria dentro del Congreso será un avance muy importante para Guanajuato esperamos que en el ánimo de todos los legisladores caiga bien y será un logro por supuesto para Guanajuato y por supuesto para nuestra representación ante el Congreso de Movimiento Ciudadano Muchas gracias Juan José Francisco de Nueva Alianza ¿consideras que hay desventajas con la reelección en Guanajuato? Yo creo que más que desventajas representa un reto para todos los institutos políticos de reorientar nuestra vocación de servicio en favor de la ciudadanía y no en favor de las élites económicamente poderosas creo que nosotros tenemos una plena confianza en la persona una plena confianza en que con mayor educación con una mayor cultura política y cívica el ciudadano se va a ir apropiando de mayores elementos de criticidad para poder hacer tomar decisiones más pertinentes para el beneficio de la comunidad y la sociedad de tal manera pues que esta nueva disposición nos obliga a los partidos políticos a tener una mayor conciencia social y a tener una mayor vinculación y cercanía con los diferentes sectores de la sociedad particularmente creo que nuestra preocupación debe estar centrada en una vocación de servicio pero sobre todo a las clases económicamente menos favorecidas de otra manera creo que la gente también va a emitir la sanción o el castigo para los partidos políticos que no atiendan estos deberes sociales y ciudadanos pues sin duda las participaciones están causando mucha inquietud afuera en el auditorio aquí tenemos otra otra pregunta este creo que le correspondería al representante del movimiento ciudadano por el tema que él abordó vienen de San Miguel de Allende y la pregunta es ¿qué avances se tienen sobre las leyes secundarias en la reelección y quiénes son los diputados encargados de ello? La información que tenemos es que aún no pues no se ha subido ningún tipo de trabajo a comisiones deberán de hacerlo ya los diputados pero la información que tenemos es que son trabajos aislados en donde cada una de las fracciones está dando su opinión pero aún no hay nada en firme es la información que yo tengo no sé si Alfonso o Salvador tengan algún comentario al respecto pero hasta el momento es lo que nosotros tenemos de información si me lo permite si no algún es un tema que tiene que abordar el Congreso del Estado al tenor de sus 36 diputados y diputadas en donde a través de sus comisiones ya sea en la Comisión de Asuntos Electorales o bien a veces se trabaja también en comisiones unidas por el impacto que se pueda generar como es el caso de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales y que nuestro grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado que somos 19 diputados y diputadas que nos están representando en el Congreso del Estado pues tomarán también una determinación un análisis y un estudio muy importante en la parte secundaria que es pues fijar las reglas cuáles son las reglas de este juego y ver también el impacto que va a generar hemos abordado aquí puntos que pueden ser de carácter positivo cómo evitar la negatividad de esos aspectos cómo irla regulando de mejor forma pero sobre todo cómo tener una mejor participación del ciudadano en estos procesos Muchas gracias Alfonso El representante de Nueva Alianza ¿Cómo queda la figura del presidente municipal en el proceso electoral en caso de que se postule para ser reelecto y cómo queda en la ley? De Dolores Hidalgo viene la pregunta Sí Bueno este es un tema que como se ha venido señalando nuestro Congreso local tendrá que darse a la tarea de establecer la reglamentación secundaria para definir los mecanismos y los criterios que habrán de permitir la postulación del alcalde en turno y en ese sentido pues este es un tema que seguramente en la agenda legislativa de nuestro Congreso local tendrá que atenderse de manera inmediata y prioritaria para darle claridad a este proceso Indudablemente que la preocupación reitero debe de estar centrada por atender las necesidades de la ciudadanía y creo que en ese sentido nuestros servidores públicos de cualquier partido político tendrán que tener esta preocupación sustantiva por privilegiar una vocación de servicio en favor de la ciudadanía y seguramente el Congreso hará la tarea que le corresponde Muchísimas gracias pues bueno ahora ya no tenemos ninguna pregunta creo que estarán llegando otras esperemos que nos dejen en sus preguntas correo electrónico algún teléfono para posteriormente entregarse así que ustedes puedan darle respuesta a las personas que están participando a continuación les pediría a cada uno de nuestros participantes que nos dieran una respuesta a esta pequeña pregunta ya como manera de conclusión de sus opiniones en cuanto al tema de la reelección si son tan amables entonces para finalizar vamos a ver este cuál es la postura del partido político en el tema de la reelección y cómo recogemos todo lo que cada uno ha expuesto hasta ahorita Alfonso Muchas gracias nuevamente por el espacio creo que lo hemos definido en este foro al determinar que la reelección o la elección consecutiva es un tema positivo puesto que ha avanzado el tema de la democracia y también de la coyuntura y de las necesidades que tenemos como sociedad bajo ese aspecto vemos que el factor principal y fundamental es empoderar al ciudadano a través de la evaluación democrática y la evaluación democrática es que permita el concederle al ciudadano el que pueda un funcionario ya sea un presidente su ayuntamiento o los congresistas permanecer o no en el cargo pero para eso debemos también de fijar otra serie de situaciones que aquí hemos abordado como son los problemas que se pueden enfrentar como es la equidad de género la representación proporcional las candidaturas ciudadanas también ver las reglas y los procederes en cuanto a los procesos judiciales electorales y algo muy importante la parte del recurso público el que al ciudadano tenga con toda certeza y con toda claridad de qué manera se van a regular los recursos para ser muy transparentes en todo este proceso muchísimas gracias Juan José por favor gracias gracias Lolita por supuesto en Movimiento Ciudadanos estamos de acuerdo en esta reelección o elección consecutiva pondremos todo el empeño y así lo están haciendo nuestros legisladores federales en hacer estas leyes secundarias que sin ellas insisto la reelección pues queda en el papel sin estas leyes estamos atados de manos no sabemos cómo van a venir no sabemos qué vamos a hacer entonces urgimos a los legisladores federales a realizar estas reformas estas nuevas leyes reglamentarias para así pasarlas a los estados que será el caso de Guanajuato y también se aprueben porque si no insisto esto puede quedar en el papel México tiene que dar el salto hacia una gran democracia que somos somos líderes en América Latina en muchos aspectos debemos serlo también en democracia suena raro pero es a donde vamos en Movimiento Ciudadano estamos empeñados en que así sea junto con la ciudadanía junto con los ciudadanos solo juntos lo podemos lograr con mucho gusto nosotros en Turquesa Nueva Alianza vemos con beneplácito esta reforma esta continuidad de la elección porque se rompen con una serie de paradigmas en la historia de la democracia en nuestro país en primer lugar porque se rompe con las estructuras de élite de los partidos políticos en donde observábamos que quien hoy fue diputado en el siguiente proceso estaba ya buscando la senaduría y se hablaba de una cultura de chapulín el trampolín de buscar una posición a otra ahora el funcionario el servidor público tendrá que estar más preocupado porque al distrito al que representa o a la localidad que representa se haya visto beneficiada en los indicadores de pobreza de combate a la injusticia de mayores oportunidades de educación para los niños para los jóvenes entonces se rompe ya con un paradigma de una cultura de un sistema político cerrado y transitamos a una cultura política de una democracia abierta sobre todo yo subrayaría con rendición de cuentas y entrega de resultados por lo tanto pues vemos con beneplácito y por otra parte yo diría creo que para para la reelección tendrán que superarse también prácticas indeseables como era el regalar despensas o prácticas asistencialistas en donde el partido político a través de este tipo de práctica buscaba la simpatía o la aprobación y ahora estará más en función de los resultados del desarrollo social de una comunidad creo que esto tendrá que generar una práctica política más apegada a la norma jurídica y a la ética muchísimas gracias pues un enorme gusto haber podido coincidir en esta mesa con estos tres representantes de los partidos políticos del partido acción nacional Alfonso Ruiz Chico del partido movimiento ciudadano Juan José Bulea Andrade del partido nueva alianza Francisco Zavala Ramírez desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado y seguramente el tema da para mucho más quiero agradecer a todo el auditorio que siguió esta transmisión el día de hoy repito a nuestras juntas ejecutivas regionales y sobre todo también de manera muy especial a la Universidad Tecnológica de León Unidad Académica Guanajuato Capital a la preparatoria doctor José María Luis Mora de Common Fort a los CECITEC planteles Celaya y Yuriria al Colegio de Profesionistas de Dolores Hidalgo a la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato a la Universidad Privada de Irapuato a la UDL Planteles Juárez León Salamanca y San Francisco del Rincón al Conalep Pénjamo a la Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra a la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende y a la preparatoria del Instituto Las Casas en San Miguel de Allende gracias a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión nos vemos en la próxima cápsula que tengan todos ustedes un muy buen día esta fue una producción del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a través de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos de Partidos Políticos